El Bafisi está llegando a su fin, sí, una nueva edición, la número 23, que retomó la presencialidad del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, uno de los más importantes, sino el más importante de Latinoamérica. Después de varios días, distintas secciones de competencia, se dieron a conocer precisamente las películas ganadoras de la competencia internacional. El mejor largo fue para la película argentina de Constanza Fellman y Agustín Mendilajarsu. Clementina, mejor cortometraje para Ida, también una película argentina de Ignacio Ragone. En la competencia argentina, el gran premio fue para Mancay de Máximo Ciambela y el mejor largometraje La Edad Media de Alejo Moguilangi y Luciana Acuña. En la competencia de Vanguardia y Género quedó como mejor largometraje y gran premio La Mif de Suiza de Fred Bailiff. Hoy va a continuar o continúa con una programación en salas y mañana, primero de mayo, el Día del Trabajo, no va a ser en salas, pero sí le sacaron un día más a esta edición del Bafisi con una muy buena programación para ver online a través de la página del festival.